Y en el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos presentado anoche por el gobierno de Baja California ante el Congreso contempla la solicitud de un crédito por mil millones de pesos necesarios, explica el gobernador, para balancear ingresos y egresos y los gastos, vaya. ¿Qué pretende, se pretende hacer en este 2014? Que sea pues de aproximadamente unos 39 mil millones de pesos. En el 2013 se autorizó un monto y se aplicó un presupuesto y hubo un desfasamiento. Ese desfasamiento o lo llevamos nosotros a deuda o le pedimos a todos nosotros que lo saquemos de nuestro bolsillo y lo metamos ahí para balancearlo. Yo opté por llevarlo a un gran esfuerzo. Aseguró que el 64% del presupuesto se destina a acciones sociales.